¡Viemos! ¿Y te has escuchado el ruido? Mira. ¡Toque! ¡Denle viaje! ¡Basta! Esta es la queja dejo. ¡Puedo extender las alas! ¡Y gritad fuerte a quien pidió apoyo! ¡Sobre esta! ¡Viene! ¡Viene! ¡Y gritad fuerte! ¡Viene! 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 Mirate a Nemesis Chuli, quítate los lentes Ah no, porque no miras nada No, no, dejate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no